Se me olvida respirar Se me olvida hasta quien soy cuando empiezo a recordar Es un sabor a ti que si es eterno Tan amargo que no hay labios que lo puedan borrar Sé que yo te extraño y más que eso Pues todo se me olvida, no hago más que pensar En ti Pienso en lo que sentiré Se me olvida todo y vuelve la ilusión Pienso en todo y no sé si podré De enamorarme tengo miedo sin razón Siento miedo de reír De perder noción del tiempo y donde voy Siento miedo de querer huir De enamorarme tengo miedo Solo quiero recordar Recuerda lo que en tus brazos yo he vuelto a encontrar Sé que yo te amo y más que eso Pues ya no se me olvida lo que vuelvo a pensar por ti Pienso en lo que sentiré Se me olvida todo y vuelve la ilusión Pienso en todo y no sé si podré De enamorarme tengo miedo sin razón Siento miedo de reír De perder noción del tiempo y donde voy Siento miedo de querer huir De enamorarme tengo miedo De enamorarme tengo miedo sin razón Siento miedo de reír De perder noción del tiempo y donde voy Siento miedo de querer huir De enamorarme tengo miedo sin razón Siento miedo de querer huir Tengo miedo sin razón Siento miedo de reír De perder noción del tiempo y donde voy Siento miedo de enamorarme tengo miedo de encontrar mi corazón Tanto, tanto miedo Siento miedo de reír De perder noción del tiempo y donde voy Y ahora solo hay que buscar la forma de decirle Cómo yo te amo Just like the music is big It's me, can we sing I'm out that blocks me Pienso en lo que sentiré Se me olvida todo y vuelve la ilusión Pienso en todo y no sé si podré Enamorarme tengo miedo sin razón Siento miedo quererte ir Depende de noción del tiempo y dolor Siento miedo de querer huir Enamorarme tengo miedo Pero enamorado estoy Oh yeah